El podcast del pase de la firma. Un espacio para la difusión de la historia y cultura taurina. Dirigido y presentado por Pedro Casado. Con la colaboración de Producto Sucum de finca de Esa Frías. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast del pase de la firma. Tu espacio para escuchar y aprender sobre historia taurina y todo lo que conlleva. Volvemos un día más a compartir un ratito juntos para conocer algún nuevo pasaje de nuestra historia. Y a rendir homenaje a todos aquellos que nos precedieron en nuestra hermosa afición, la tauromaquia. Ya sabéis que podéis encontrar este programa en las principales plataformas habilitadas para ellos. Evox, Spotify y Youtube. Y que próximamente, puesto que por alguna razón que desconozco han suspendido la cuenta, volveremos a Apple Podcast. Próximamente, seguramente ya en 2023, se habilitará un espacio en Patreon por si queréis apoyar este proyecto y que tenga continuidad en el tiempo. Agradecer también a nuestro patrocinador, Producto Sucum de finca de Esa Frías, su apoyo. Pues sin ellos, seguramente no estaríamos hoy aquí. También, como siempre, varias cosas antes de comenzar y que son importantes. La primera, que si os gusta el contenido, os suscribáis en las diferentes plataformas, deis like a los programas y dejéis vuestros comentarios. Así puedo saber vuestras impresiones para mejorar o tratar otros puntos. La segunda, que podéis encontrarme también en las principales redes sociales. En Instagram y Facebook, bajo el seudónimo de El Pase de la Firma, y en Twitter, con el perfil arroba casado barra baja martín. En mi blog, El Pase de la Firma, y en el portal taurino toreteate, podréis leer artículos históricos que también escribo. Y si queréis escucharme hablar de actualidad taurina, ya sabéis que podéis verme en el chiringuito de pitones y en las emisiones en streaming de Liga Toros. Tercera y última, pero quizá la más importante, mi presentación. Soy Pedro Casado, natural de Sevilla, y como suelen decir mis amigos, un auténtico friki de esto. Por lo que, allá vamos. En este nuevo episodio, vamos a hablar sobre Rafael Gómez el Gallo. Un torero genial e irrepetible, un personaje querido por todos y ideado alguna que otra vez por el público taurino, aunque fuera de forma momentánea, que pasó a la historia por sus famosas espantadas y por sus excelsas faenas que no tenían rival. Así era Rafael Gómez Ortega, el Gallo, o como solían llamarlo, el Divino Calvo. Hermano mayor del gran Joselito, y una de las piezas claves en la evolución de la tauromaquia, la vida de este torero estuvo salpicada por multitud de anécdotas, que el humor vivaz y la forma de ser del diestro hicieron que se convirtiera en una auténtica leyenda. En este nuevo programa, como ya venía diciendo, vamos a conocer algunas de las mejores ocurrencias de Rafael, así como la variedad de momentos y personajes diferentes que vivió y conoció, desde sus miedos y supersticiones hasta su tumultuosa boda con una de las artistas más famosas de la época. No quiero que sea algo tedioso este capítulo biográfico sobre Rafael, entonces vamos a centrarnos en una biografía un poco más curiosa o novelada, como ya sabéis que me gusta hacerlo. Así que comenzamos. Antes de empezar o meternos de lleno en estas anécdotas y curiosidades, sería interesante conocer algunos aspectos o algunos apuntes biográficos del torero. Deberíamos reseñar brevemente, para esos aficionados que quizá no sean tan entendidos en el tema, que Rafael Gómez Ortega, conocido posteriormente como el gallo, puesto que era como se anunciaban los carteles o como el divino calvo, como gustó llamarlo a la prensa de la época, nace de forma casual, pues su familia residía en la provincia de Sevilla, en Madrid, el 16 de julio de 1882. Fue el hermano mayor de Joselito, como ya he comentado antes, y miembro destacado de la familia de los gallos. Su madre fue Gabriela Ortega, la seña Gabriela, como se conocía, y su padre fue el también torero Fernando Gómez, que se anunciaba igual que él, el gallo. Comenzó a torear de cerradas con nueve años, y consiguió tomar la alternativa en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla el 28 de septiembre de 1902, con Emilio Torres Bombita como padrino y Ricardo Torres Bombita como testigo. La confirmación en Madrid se produjo un par de años después, en 1904, siendo su padrino lagartijo chico. Aunque después lo hablaremos un poco con más detenimiento, decir que contrajo matrimonio con la cantadora Pastora Imperio el 20 de febrero de 1911, pero no duró ni un año. Sus mayores éxitos se produjeron en Madrid en 1912, primero con el toro jerezano y días después con el toro peluquero, de la ganadería de Bañuelos. Su toreo se caracterizaba por la gran variedad de recursos artísticos que poseían su repertorio, por lo inverosímil de su faena y por tener una facilidad y manejo de los trastos como pocos toreros en la historia. Murió en Sevilla el 25 de mayo de 1960 y sus restos descansan en el cementerio de San Fernando, junto a los de su hermano José en el imponente mausoleo esculpido por Mariano Benllure. Sirvan dos definiciones de grandes aficionados e investigadores para terminar de comprender estos aspectos biográficos del personaje. José María de Cosío, en su monumental obra homónima Los toros, o el Cosío, como hay gente que la conoce, indica, y cito textualmente, Rafael el Gallo ha ejecutado todas las suertes del toreo y las ha ejecutado no solo a la perfección, sino emprendándolas de un sello personalísimo, una gracia y un don aire, no ya insuperables, sino incopiables e inigualables. Felipe, por su parte, llegó a declarar en un artículo. Para quien no lo conozca, Felipe fue también un crítico taurino bastante interesante que recomiendo buscar algunos de sus libros. Rafael rechazó catalogaciones y excedió las estrecheces de las escuelas. Sus suertes no se comprendían en lo definible, ni sus actuaciones dentro de lo regular. Era imposible encasillar en netas cuadrículas el garbo relampagueante, ni sujetar a predicciones los inequívocos alardes de valor y los celebrados eclipses del mismo. Tan genuinamente único era, en su toreo, Rafael el Gallo, que anduvo solo y revistió de inverosimilitud su imitación. Al lado de la gran pareja de astros de primera magnitud, de Joselito y Belmonte, Rafael vivió su carrera diversa entre los polos de clamores hiperbólicos y de desastres ruidosos. No le estorbó el brillo más radiante porque él supo aureloarse de fulgor esplendoroso, ante el que se rendían joselitistas y belmontistas. Después de estas dos referencias, hay que decir que si hay algo curioso en la vida del torero, fueron sus anécdotas, tanto con distintos personajes de la época, como en materia de supersticiones y creencias, así como las justificaciones de los diferentes, entre comillas, petardos, en las plazas de toros, por los que vamos a recorrer su vida a través de ella. Comencemos mencionando la relación que tuvo con otros personajes de su época, ya fueran amigos o simplemente gente que coincidió con él en algún momento de su divina inspiración. Hombre de su tiempo, amigo de sus amigos y líder seguido y admirado, Rafael cosechó amistades con grandes personajes de la época en la que vivió, dentro del mundo del toro e incluso fuera de él. Con muchos de ellos, se conservan anécdotas que se han transmitido de forma oral y en algunos libros, y que es importante destacar. Dentro del mundo del toro, hay que señalar el profundo vínculo que mantuvo con Juan Belmonte, que tras la muerte de su amigo y admirado gallito, como ya hemos comentado, y ya sabéis, hermano de Rafael, se convirtió en una especie de tutor del gallo, y era común verlo juntos en las distintas cafeterías y tabernas de Sevilla, con especial mención a la tertulia que mantenían en los corales, lugar de peregrinación de muchos aficionados para poder admirar a las dos leyendas tras su respectiva retirada. Estando allí un día, en plena guerra civil, no se debió enterar de que había estallado la contienda, pues cuando ya habían pasado más de cuatro meses de su inicio, preguntó, oiga amigo, ¿qué es lo que pasa con tantos soldados? Un caso muy sonado y anecdótico en la vida de Rafael fue su boda con una de las mayores y mejores artistas de la historia, la cantaora Pastora Imperio. Un idilio de amor que no fructificó y que duró menos de un año, no por unos supuestos malos tratos o un control férreo del gallo sobre su amada, como han apuntado algunos autores, sino porque de ninguna forma la familia de ambos, especialmente la madre de Pastora, la bailaora, la mejorana, aceptaba el enlace por líos anteriores entre las familias que darían para un post canteros. Lo anecdótico de este asunto es que la boda se celebró casi de casualidad, y que dicen algunos que no llegó ni a consumarse, ya que una huida a Madrid de los amantes y la noticia de que la madre de la bailaora iba de camino a la capital para llevarse a su hija de vuelta a Sevilla, hizo que se dispusiera el enlace de forma rápida, y cuando llegó la madre de la muchacha, estaba todo dispuesto, y en vez de llevarse a la niña, pues tenía menos de 20 años en ese momento, actuó de improvisada madrina del evento, que trascendió a la prensa de la época. Me gustaría hacer un pequeño inciso y comentar que, bueno, esta semana en mis redes he publicado una foto comparativa de Joselito coloreada con la de Morante en el Club Torino de Londres, a los que le envió un afectuoso saludo, pues hay grandes aficionados y he tenido la oportunidad de colaborar en su revista. Bueno, pues algunos medios han publicado que la chaquetilla era una copia de la que estrenó Joselito en la boda de Rafael. Ya sabéis, por lo que he comentado aquí, que esa boda fue de improviso, entonces a Joselito no le dio tiempo de acudir ni de estar en esa boda. La estrenó en otro momento. Lo que sí es cierto y sí es verdad que lo que yo comentaba en mis redes es que la chaquetilla se la diseñó para la posible boda, pero no la llegó nunca a estrenar. Ha acabado este pequeño inciso que quería comentar para que no haya equívocos. Y como estaba comentando antes, Rafael mantuvo relación con numerosos personajes muy famosos de la época, de los que me gustaría destacar principalmente dos, uno extranjero y otro que es cabeza y era en su momento también de la intelectualidad española. Sonada fue la amistad que el torero mantuvo con el barítono de enorme éxito Tita Rufo. Considerado, junto a Caruso y Chialapín, la mejor trilogía de la Edad de Oro del Belcanto, al que le regaló un capote de paseo para que lo usaran las interpretaciones de la ópera Carmen. En el ámbito nacional se le atribuye, pues otros autores señalan que el protagonista e inventor fue Lagartijo, una de las anécdotas más extendidas del universo taurino, la que protagonizó con el filósofo José Ortega C, en la que dicen que tras conocerse y presentarse Ortega como filósofo, el torero, incrédulo ante esa profesión, que le era desconocida, le expetó la famosa frase de «Hay gente pa' todo». Para concluir con esta parte, mencionar dos anécdotas que también tienen su fama, pues una tuvo de protagonista a un capitán general y otra a todo un estamento nobiliario como los maestrantes de Sevilla. «Con un brindis hice yo todo el servicio al rey», solía comentar Rafael cuando le preguntaban por su paso por el servicio militar. Y es que el torero, con un brindis al capitán general de Sevilla, consiguió eximirse por completo del servicio militar, ya que en agradecimiento el capitán lo libró de ello. El protagonizado por los maestrantes ocurrió tras haber toreado un festival en la maestranza. Los dueños del coso le manifestaron que estaban muy agradecidos y querían hacerle un regalo. En uno de sus geniales arrebatos, y tras pensarlo, les dijo «No se preocupe, no se gasten ustedes nada, apúntenme a maestrante». Tenía un doble sentido porque los maestrantes son un estamento nobiliario y Rafael procedía de familia gitana. Así que era del todo imposible. Antes de seguir, es el momento de realizar la primera pausa publicitaria para conocer los productos de nuestro patrocinador. Tras esta breve pausa, continuamos con otro apartado bastante interesante y curioso de la vida del gallo, que fueron sus supersticiones. Todos los toreros tienen sus manías, devociones y supersticiones, y un personaje sin igual como Rafael no podía ser menos. Y además, como he comentado, algunas de ellas son bastante curiosas. El gallo no temía ningún color para el traje de luces. Ya sabéis que muchos de los matadores no visten determinados colores, en concreto del amarillo, porque, bueno, puede dar mala suerte. Tampoco le tenía miedo a torear un determinado día o mes en concreto, pero, como curiosidad, decí que sentía un verdadero pavor por los escarabajos. No iba al campo los días de corrida para no tropezarse con este insecto. Como viera uno, era hombre perdido, solía decir sus allegados. Otra superstición curiosa del torero era la aparición de un determinado aficionado en el tendido al que denominaba el tío perremaso. En cuanto aparecía uno de esos, contaba Rafael, ya no había nacasé. La catástrofe era segura. En Madrid había uno que me traía la negra, porque, para colmo de males, el pobre hombre era un gallista furibundo, que se consideraba obligado a venir a verme, apenas llegaba yo a la corte. Y ya se sabía. Verle y comenzar a salir las cosas mal. Era todo uno. Para lo que luego digan que no hay gente con marfario. De todos modos, el torero, que ante todo era un hombre bueno y sincero, repetía en muchas ocasiones que no tenía ninguna superstición, que lo que tenía era miedo. Su superior y supremo conocimiento del toro le permitía percatarse, antes que nadie, de las intenciones nada agradables de determinados actados. Y de ahí nacieron sus famosas espantas, ya que, como él mismo contaba, una bronca duraba cinco minutos, pero una con nada duraba dos meses. De entre todos los momentos divertidos o anecdóticos del gallo, sus mejores momentos seguramente sean los que estuvieron estrechamente relacionados con su profesión, protagonizando genialidades difíciles de igualar, ya fuera con sus compañeros y el público, o relacionadas con alguna tarde concreta o plaza de toros. Cuentan que una tarde, en la plaza de toros de Madrid, Rafael hizo con el primer toro una de las peores faenas de su vida. Llovieron almohadillas al ruedo, y el público, indignado, se hartó de chillarle. Cuando el gallo, compugido por el fracaso, volvió a la barrera, Vicente Pastor, que compartía el carácter con él, y que le estimaba mucho, se creyó en la obligación de dirigirle alguna frase de consuelo, y le dijo, hay que ver cómo está el público esta tarde, Rafael. A lo que el gallo le respondió rápido, para vosotros, colosal, ya los he dejado a todos roncos. Otra anécdota muy sonada, fue la que protagonizó con un amigo, al que hacía mucho tiempo que no veía, y se cruzaron en el tren Córdoba-Sevilla. Acababan de celebrarse las corridas de la Feria de Córdoba, y Rafael regresaba en el tren a su casa tranquilamente. Pero, durante el trayecto, en el pasillo del coche vagón, tropezó con un amigo que, desde Madrid, se dirigía también a Sevilla. Tras saludarse efusivamente, recayó la conversación sobre las corridas de Córdoba. Fue el amigo, preguntando al gallo por la actuación de todos los diéctros que en ellas tomaron parte, así como el juego que había dado el ganado. Al fin, le dijo, ¿y tú, qué tal has estado? ¿Qué opinaba el público de tu actuación? A lo que el gallo contestó con seguridad. Pues mira, de mí solo decirte que las opiniones quedaron divididas. ¿Entre tú y el bomba? Preguntó el amigo. No, respondió Rafael, que unos se metían con mi madre y otros con mi padre. En otra ocasión, habiendo matado al gallo, el primero de su lote, en una comparecencia en Valladolid, no había tenido mucha suerte, y su actuación había sido bastante mala, por lo que un espectador comenzó a increparle durante la muerte del toro, y gritaba que se lo llevaran a la cárcel. Rafael, consciente de que aún le quedaban dos toros encerrados, pues en el cartel solo se anunciaban dos espadas, respondió, a la cárcel. ¿Qué más quisiese yo con lo que me queda ahí dentro? En tanto se desnuda, de vuelta de una corrida, en la que le han echado un toro al corral, sus íntimos creen el caso de consolarle. Era un marrajo, el condenado se acostaba por el lado derecho, se iba al bulto, además, decía otro, se llamaba verdugo. Aquí se puso serio el torero, y replicó, y por mí, todavía se llama, amigo, todavía se llama. Una de sus anécdotas más sonadas, fue la que protagonizó con respecto a la distancia existente entre Galicia y Andalucía. Terminó de torear en La Coruña, e inmediatamente exclamó, ya vamos hasta en Sevilla. Alguien le replicó, pues no está lejos Sevilla, ante lo que el torero sentenció, Sevilla está donde tiene que estar, lo que está lejos es La Coruña. Otra de las cosas, que a Rafael no le gustó absolutamente nada, y con esto cerramos esta parte, fue cuando se impusieron los petos en los caballos de picar, medida muy protestada por Rafael, que en la maestranza le dijo, sobre esta nueva imposición, al delegado de la plaza. Pero usted se cree que después se puede picar a los toros, con los caballos disfrazados de Felipe II. Ahora vamos a hacer mención a la vida ordinaria, al día a día, podríamos decir, de Rafael el Gallo. Cuando hablamos del día a día, nos referimos a cómo era este torero en las distancias cortas, delante de los que lo conocían bien, o en cotidianidad diaria, o en cotidianidad diaria, podríamos decir. Llegado a este punto, se hace necesario mencionar la mala gestión que hizo siempre de su dinero, y cómo se justificaba siempre, de tal manera, que era difícil echarle nada en cara. Se defendía siempre de las acusaciones de mal gestor, con la afirmación de que era rico en amistades y simpatía, cosa que era una gran verdad. En una ocasión que iba a atorar en una plaza de Andalucía, Rafael el Gallo le pidió a un amigo que le buscara una pensión apartada, para no tener que soportar a la gente. Eso sí, le pidió que fuera limpia. Cuando llegó, se encontró en la cama una chinche. El fondista le aclaró que estaba muerta. A la mañana siguiente, cuando ya se disponía a marchar, le preguntó al dueño de la pensión si había pasado buena noche y si le había molestado algún insecto. Rafael le contestó, las chinches muertas no me han molestado, pero las que han venido al entierro se han cebado conmigo. Famoso también fue cuando se fue a París en un taxi a golpe de contador, para extrañeza del conductor, o como ya en sus últimos años, cuando Juan Belmonte fue preguntado cómo le debían hacer llegar un dinero obtenido a beneficio del torero, afirmó que se lo tenían que dar en dos partes diarias para que no se lo gastara todo en pocas horas. El gallo estuvo cerca de un lustro en América y en 1934 decide volver ante una gran atención mediática, volver a España me refiero. Al llegar a suelo patrio, sus primeras declaraciones fueron pensé que me iba a convertir en uno de esos compatriotas jarapientos y sin afeitar que piden limosna en las tabernas y restaurantes del puerto. Todo cambió cuando aparecieron unos señores de parte de la empresa Pagé con 5.000 duritos y dos billetes para España. El dinero lo usé en comprarme unos trajes a medida y una sortija, pues no iba yo a aparecer en mi tierra sin un solitario en el deo, en el deo anular. También traje unas chucherías para mi sobrinillo, así que en definitiva me lo he gastado todo. Era también muy amigo de sus amigos, a los que intentaba beneficiar en todo lo posible y era el primero en hacer valer su situación social para siempre colaborar con los demás. Muchas anécdotas al respecto, pero destaco una que me contó mi buen amigo José María Liñán después de leer unos artículos que publiqué sobre este tema en Toreteade. La anécdota está relacionada con un abanico que le regaló a su abuela. Resulta que en ese mismo abanico aparecen pintados el propio Rafael, el abuelo de José María, Juan José Cruz, su hijo Patricio y otros motivos taurinos. Junto al mismo y para excusarse por robarle a sus queridos amigos de Lora del Río una nota que decía Querida Nieves, ya que mi amigo está más fuera que el Lora, te mando un compañero de Tertulia. Lo sorprendente fue que ese compañero de Tertulia era ni más ni menos que un papagayo. Antes de terminar, vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos. Aún no has probado Sucum, productos de calidad elaborados en Finca de Esa Frías en Sevilla. Prueba el aceite monovarietal y nuestro queso curado. Disfruta de la crema de queso y de la auténtica sobrasada de oca. O déjate seducir por el paté de hígado de oca y la mermelada artesana. Productos Sucum, un paraíso de sabores. Haz tu pedido en Finca de Esa Frías.com Volvemos tras esta breve pausa para decir que Rafael Ergallo fue un torero único más allá de sus peculiaridades. Rafael Ergallo ha sido el inventor del toreo. Te lo voy a explicar. Lagartijo dicen que fue un fenómeno. Guerrita muy poderoso. A los demás ya les vi yo y no me lo tuvo que contar nadie. Rafael Ergallo. Rafael. Este inventó lo que se llama el toreo moderno porque tú sabes que en aquella época se dedicaban más a lidiar el toro no a torearlo que es distinto. Cuando Gallito y yo llegamos al toreo yo lo había inventado Rafael que además ha sido el que mejor ha toreado de toda la historia. Con esta severa afirmación del genio Juan Belmonte cuando le preguntaron por Rafael en una entrevista se puede reafirmar sin género de dudas que el mayor de los gallos fue un torero único más allá de sus anécdotas y que difícilmente aparecerá otro diestro como él. Ejecutaba todas las suertes del toreo a la perfección impregnándola de un sello personalísimo una gracia y un don aire no ya insuperables sino incopiables e inigualables. Para concluir os dejo unos versos que le compuso el romántico poeta y ganadero Fernando Villalón Rafael Ergallo genio y figura Yo te he visto otra vez antes de ahora y fue en Egipto el Luxor enterrado estaba tu antiguo cuerpo embalsamado con el barniz de cobre que lo dora no sé si fuiste mago hierofante guerrero o faraón porque en tu fosa no faltaba nada de ninguna cosa de lo que aquí en el mundo es importante pues nada concluimos este este tercer capítulo del podcast que es más breve que los dos anteriores pero bueno me comenta mucha gente que le gusta que le gustaría que fueran más breve para escucharlo en pequeño en pequeño ratito así que que bueno a ver qué tal funciona este formato y bueno pues nos vemos dentro de 15 días de de nuevo en el que contaremos con con algún invitado y bueno pues como comentaba al principio no olvidéis suscribiros darle like si os gustan las publicaciones y las cosas que subimos y y nada hasta la próxima